Se desapareció Y me voy a aparecer Que yo era un muro Pero renacerá Y me voy a aparecer 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 Corremos una más Y desde un campo Corre pa' el vuelo blanco 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 Si no existió todavía Si desapareció En ella parece Que yo lo murió Y aquí se nace Y aquí la vida renace 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 Gracias por ver el video.